Ahora tenemos necesidad de transportar gente porque la gente tiene a dónde ir. Cuando Kirchner llegó al gobierno, un cuarto de la población no tenía trabajo. Por lo tanto, el sistema de transporte, que fuera mal o bueno, no importaba tampoco demasiado. Esos trenes, ese tren, se llenó de trabajadores por este proyecto. Los que veíamos todo y los que nos daba es también, son los que están justamente bien a trabajar por este modelo. Somos nosotros, que están en ese tren, somos nosotros. Porque yo quiero recordarles a los que viajaban en los trenes en el 2003, a los que viajaban. Porque la mayoría no viajaba porque no tenía a dónde ir.